Allá por Aguas Calientes Fui a visitar a un amigo Tuve en mis manos un arma Llamada Cuerno de Chivo Sus ráfagas son terribles No hay hombre que quede vivo El comandante Aguilera Sonriendo dice a Rodrigo Por ser el día de tu santo Será un hermoso motivo Yo vine a hacerte un regalo Te traigo un cuerno de chivo Tiene el cañón decorado Las cachas y el llamador Incrustaciones de plata Por todo su alrededor Es el arma que merece Un hombre que es de valor Este artefacto de muerte De China nos lo mandaron Dice el que allá en Zacatecas Tomó catorce soldados En las manos de un valiente No hay quien se quede parado Un arma de colección Por todos muy codiciada Que en la punta del cañón También es lanzagranadas A tres bandidos mandó A la región de la nada Vamos a cuernos de chivo A cuantos no matarás Esta es el arma preferida Por todos en Culiacán Si ahí no nos encontramos Nos vemos en Mazatán ¡Suscríbete al canal!